Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 5 de mayo recordaremos al Beato Nuncio Sulpricio Se crió con su abuela al quedar sin pares y al morir a su vez la abuela Se colocó como aprendiz en el taller de su tío Domingo Luciani que era herrero El muchacho tenía solo 9 años y su tío le pedía un trabajo superior a sus fuerzas Luego de partirse una pierna y estar varios meses en un hospital marchó a Nápoles con otro tío suyo Francisco Sulpricio, en donde un amigo de familia, el coronel se interesó por él y logró que lo atendieran adecuadamente en el hospital de incurables Al salir de allí el coronel se lo llevó consigo sin que su pierna estuviera del todo curada Los médicos pensaban en amputarla pero no se atrevieron por la debilidad del organismo del muchacho Él llevaba todo con gran paciencia y perseveró en la piedad La humildad y mansedumbre Siguiendo un reglamento que él se había hecho Brilló también por su delicada pureza su amor al trabajo y el cumplimiento minucioso de sus deberes Tras la muerte su cuerpo estuvo expuesto 5 días y ya corría la fama de su santidad Sus virtudes heroicas fueron declaradas en 1859 por el papa pío nono quien lo propuso como modelo de los jóvenes trabajadores Fue beatificado por Pablo VI Este joven angelical y obrero También en este día se celebra a una mujer que lleva el nombre de Irene Significa paz y es virgen y mártir de los tiempos de las catatumbas ¡Suscríbete al canal!